¡Cachu! Toma. ¡Cachu! 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 ¿Por qué? ¡Asá! ¡Oye! ¡Sube un tuto y paraste el video! ¡Ábrelo! ¡Que lo abra! ¡Ah! ¡Ella ya está ahí! ¡No por tono! Miren. Yo estaba fregando. Ella estaba bañando y cambiando. Ella está listo. Pero entonces cuando ellos se levantan, no puede bañarla ni alistarla porque ella está bañado y se va a ensuciar. Todo para la madre. Ya lo, baby, ya lo. Ajá. Puxate a tu si ahí. ¿Oféndete bien? No, no lo puedo. Ajá. Tienes razón. Pero no lo hice intencional. Simplemente me bajó. ¡Cagué! ¡No mames! No hiciste pupu, mi amor. Dice, caquita. Ajá. Me bañé. Ok. Como de costumbre, después de la caquita, me baño, ¿verdad? Ajá. Dije, ya no voy a estar en cuero todo el día en la casa. Déjame sacar lo que me voy a poner. Vine y te mostré lo que me voy a poner, ¿sí o no? Sí. No estuvimos de acuerdo con el primer outfit, ¿sí o no? Sí. Ok. Fui y me lo cambié. Ajá. Y ahora estoy con el segundo outfit por mitad. Él iba a fregar. Me dijo que no había agua. No había. ¿Había agua así o no? Pregunta. Pregunta. ¿Había agua así o no cuando te dije? No, no sé por qué. Te llené. Yo estaba durmiendo tu hija. ¿Te llené una cubeta así o no? ¿Para qué? Para que te bañaras. Ah, pues sí. Había agua así me llena toda la cubeta. Había un poquito. Ah, pues sí. La agua se había ido completamente. Pongo esa cosa. Señor, él se ofende. Mentira, yo estoy relajando, baby. Oh my God. Dios mío, ya deja el drama. Señoras, miren, hay un dilema. Vamos para la vega ahí. Está lloviendo mucho aquí en la capital. Y el cumpleaños de la niña de Case y Elber es en la vega. Yo soy team pánico andar en lluvia y más si mi hija está dentro del vehículo. Entonces, no sé. Hoy es el día de prueba. No cayó. Por aquí entraba agua. Esta era parte de la construcción que le dije en el otro video que me estaba dando problemas. Recuerden que esta área era terraza afuera. Todo esto está cubierto con nuevo material, blo y toda esa vaina para construir un pedazo nuevo de la casa. Entonces, una parte como esa de allá y esta de acá estaba entrando agua. No sé si ven esa franja ahí. Era cuando el agua entraba. Inclusive, ahí hay una franjita porque eso es chisro y ahí me quería entrar agua. Entonces, ya me lo arreglaron. Estábamos esperando una lluvia. No queríamos que sea hoy, pero bueno, para probar que todo estaba bien. Normalmente con esta cantidad de agua ya se hubiese metido. Y aquí está el Nintendo y lo que me quita mi marido. Y las cartas con que le enseñamos sin hablar. Y fue un cumpleaños y le dieron una cajita. Y todos los dulces son míos porque ella no come nada de su casa. A ver, te quería preguntar algo. Háblame de tu experiencia en ese cumpleaños. Porque tú viniste como media traumada de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No con la gente del cumpleaños. Ajá. No fue el cumpleaños en sí. ¿Qué fue lo que pasó por ahí? Ve que es lo que pasa. Yo fue ese cumpleaños entonces. Realmente era acompañando a los sobrinitos míos. Que realmente eran los invitados. Entonces yo fui a acompañar a mi hermano. Porque mi cuñada no podía ir. Estaba trabajando. Entonces mi hermano quería ayudar. Porque él tiene dos. Ustedes saben quiénes son. Will y Willan. Pon fotos de los niños aquí. Solo voy a poner J. Bueno. En una piscina. Y yo no iba a entrar a esa piscina. Mi hermano tampoco. Pero ya Willan y Will Sebastian son grandes. Yo puedo entrar solo en una piscina. Aunque sea bajita. Cielo no. Y yo dije. Bueno, Willan mira. Yo voy a buscar una opción. Déjame ver si aquí hay un parquecito de juego seco. Donde yo pueda estar con cielo. A lo que el cumpleaños pasa. Y los niños. O sea, mis sobrinos se adaptan. Y eso está tranquilo. Encontro un parquecito de diversiones. De columpio. Y ven así. Que pase. Tuve en ese parque como dos horas y pico. Con Cielito. Y en ese transcurso de tiempo. Vieron muchas madres muy bonitas. Que hasta reconocieron a Cielito. Y a mí. Sus niños. Sus vecinos. Sus niños jugaban con Cielito. Jugaban conmigo. Y todo eso. Pero también. Habían madres. Niños. Niñas. Específicamente. Que tienen una educación cuestionable. En qué sentido. En que a niños. Me imagino que como cielo. No sé si en la cara a un niño se le ve. Si es pobre. O la clase social. O la clase. No sé. Si en la cara a alguien se le ve eso. Yo entiendo que las personas se deben de tratar igual. No importa el color. O su estado socioeconómico. Pero había unos niños tipo como Cielito. El colorcito de cielo. El pelo de cielo. O un poquito más oscuro. Un poquito más claro. No importa el punto de que esos niños. Estaban jugando todos en un área. Y otros niños. Tipo muy blancos. Cabellos muy buenos. Colores. Ojos de color. No sé qué. Bueno no. Sino como pelo lacio. ¿Pelo lacio? Sí. Porque en este país. Bueno. Pero para otras personas. Pelo lacio. Porque es cierto. Tiene el pelo rizo. El punto es. Para explicar más o menos. El contexto real. Es que en el parque. Se acerca una niña. En el grupito donde cielo estaba jugando. Eran como tres niñas. Dos que parecían altas gemelas. Tenían la misma ropita. Ella tenía. La niña. Inclusive en el video del slime. Ella sale hablando. Ya tiene cinco años. La hermanita tiene seis. Por eso yo sé que no son gemelas. Pero se parecen mucho. Y tenían la ropita igual. Ellas estaban jugando con Cielito. Y se acerca una niña. Y le dice. Permiso de esta área de juegos. Eh. Ay Dios mío. Esto es para. Niños como yo. O sea. Ella. Condicionó. O dividió. No sé. En qué aspecto. Su mamá. A una niña de cuatro o cinco años. Esa niña no pasaba de ahí. Le dijo. Que ella tiene una. Superioridad. Superioridad. En comparación a niños de color. O niños de otra textura de pelo. Porque la única diferencia. Entre mi hija y ella. O las niñas que están con mi hija y ella. Era la tonalidad de color. Y la tonalidad del pelo. La forma del pelo. Señores. Eso me cayó tan mal en el estómago. Tan mal en el estómago. Que yo hasta lloré. O sea. Se me aboraron los ojos. No lloré. Lloré por dentro. Y yo le mandé un audio a Julio. Julio está de testigo. Julio no está en internet. Y yo lo llamé. Baby donde tú estás. Yo tengo que hablar contigo. Y a lo que decía. Lo jugaba. Yo le conté a Julio. Con un nudo en la garganta. De que. Me da miedo. De los niños que están criados. Como nosotros estamos criando los nuestros. Con amor. Que no tenga. Que no se crea superior a nadie. O sea. Es el tipo de educación. Que yo entiendo. Que le estamos dando nuestra hija. Que queremos. Que ella predique en un futuro. Cielo solamente en una sociedad. Donde la va a denigrar. O a maltratar. Por no tener. Quizá. El poder económico. Que tenía la familia de esa niña. O el color. O no sé. De verdad. Que le metió ese padre. O esa madre. A esa niña en la cabeza. Para maltratar a esas niñas. O con quien sea que se te quedan. O con quien sea que se te quedan. Porque. Ahí habían nanas. De color. Como cinco. Con las cuales yo compartí. El rato entero. Había una nana. Que tenía una niña. De la edad de cielo. Que esa te jugaba un caballito. Y en el momento que llegó. Los papás de esa niña. Que eso fue otra cosa. En el momento que llegaron. El papá y la mamá de esa niña. La nana se asustó. Porque estaba jugando con cielo. Y todo estaba bien antes de. Pero cuando esa mujer. Vio que esa dos gente. Entraron por esa puerta. Le dio pánico. Y yo misma cogía cielo. Como para. Por si le iban a hacer algo. Yo tú sabes. Me fui. Y yo noté una incomodidad. En esa señora. Un deseo de. De como tragame tierra. Y yo dije wow. Como viven. Como la tratarán a ella. Dentro de ese hogar. Entonces. Yo ni me de la cámara. Hablando de esto. Porque realmente. Me duele mucho emocionalmente. Me da tristeza. Pensar en eso. Yo creo que. Yo hoy. He estado super rara. Yo siento que. Todo lo que yo. Absolví anoche. Pues está en mí. Y tenía que sacarlo. De alguna manera u otra. Y no tenía chance de hablarlo. porque a pesar de que a pesar de que estaba pasando desde que mi hija disfrutara todo los momentos. Yo le voy a poner un ching de cielo jugando ahí en ese parque ayer en el Naco, en el club Naco, ahí era que estábamos. Tum Tum, vecina, sosténgase del tubo, del tubo, vamos, siéntate. Siéntate. Señores, muy triste, muy triste que niños de esta edad que deberían estar jugando con todo tipo de niños, cualquier juego, en cualquier momento, maltraten a otros niños por nada. Gracias a mi hija tiene un año, mi hija no tiene conciencia de lo que es feo, lo que es que lindo, ella disfruta de todo. Si lo veo una mierda en el piso, se la quiera hasta comer, mierda, mierda. O sea, mi hija no reconoce qué lindo, qué feo, qué lleve, qué no lleve. O sea, su papá se tira uno feo y si él lo ama Julio, con soy que se lo tiró en su cara, o sea, de ahí al lado. Yo le doy gracias a Dios, pero mañana yo no voy a poder detenerla de eso. Por eso yo la voy a blindar. De eso, a mí, a mí me da cosa. Es bueno expresarse. Es una cosa, porque cuando yo era chiquita, yo también pasaba esas cosas, yo siempre fui una carajita muy amable. Yo, mi mamá decía que yo era la niña más sociable que ella conocía. Yo iba a una playa y yo salía con 500 amiguitos. Obvio, en ese tiempo no había teléfono, yo no llevaba número de teléfono, pero yo llevaba amiguitos de otros cumpleaños, al cumpleaños de mi familia que coman de mi comida porque yo quería que los amiguitos nuevos tuvieran ahí. Ya cuando las cosas, o sea, cuando uno va creciendo y vaina, uno se da cuenta que tú no vas a recibir casi nunca el mismo trato que tú le das a los demás. He chocado de tú trabajar con frustraciones que tú llevas de pequeño y tratar de que tu hija no la pase en su futuro. Pero yo sé que ya mañana cuando un cielo tenga conciencia de verdad y un niño le haga cualquier cosa que le haga sentir mal, yo no voy a poder estar ahí para defenderle, es normal. Pero ojalá y que algunos padres tomen conciencia y vean lo que están haciendo con sus hijos. Mañana esos niños sean de esta gente que maltratan, a la gente de clase baja, de color distinto a ellos o lo que sea, porque también hay racismo de parte de lo negro, de negro a blanco y cosas así, pero yo no sé si la gente me va a entender o lo va a malinterpretar. Pero que piso tenga a otros niños es triste, porque tenga o no tenga. O sea, ¿cómo una gente puede decir que el cielo es pobre y que no merece comerse un pedazo de piso en un lugar, por ejemplo? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene cielo? Que quizá no tiene uno Gucci en los pies o en la cabeza, pero es carne y hueso. Tenía uno Yeezy. Baby, whatever, no hablen mierda. O sea, lo que quiero decir es que son niños de carne y hueso, con sentimiento, con un corazón, con órganos igual, que hacen caca, que hacen pipi, que vomitan, que cogen enfermedades, de que le da varicela al rico, le da varicela al pobre. O sea, somos iguales. Y no sé, no sé, eso me afecta mucho ya. Pero ya, qué bueno que lo sacaste. Es cuanto. Ok, tú tienes un vaso de Teriyaki, teniendo 500.000 vasos. Me gusta, me da sed este vaso. ¿Por qué? Porque al reducir el tamaño del agua, me la bebo muy rápido y tengo que llenarlo cada rato. Ha hecho que yo me beba. El señor Chapiador me acaba de decir que quiere un pantalón nuevo. Dian, yo dije, voy a comprar un pantalón nuevo. Sí, pero eso es, señor, una cotorra, para que yo vea que él necesite y que quiere para que yo se lo compre. Así eres. Sí, yo me voy denigrando el labio. Pero está bien, cómpramelo. Ve. Ey, cómpramelo, tú y yo somos esposos. Ajá, y que tú me vas a comprarlo. Lo que tú me pidas, mi amor. Ya, es así. Cualquiera que te compre. Cualquiera te compra. Sí o no. Cualquiera te compra a ti. Sí o no. No, no compra más. Diablo, bebé. ¿Sabes cómo son la gente bruta? Ahorita dicen que tú eres mantenido, que tú no cena en esta casa. Digo, la gente bruta porque los inteligentes, gracias a Dios te siguen gente inteligente. Ay, sí. Pero aparecen dos o tres locos que dicen, ay, sí, ahí lo mantienen. Quiero otro pantalón y el cumpleaños, ¿qué haces? No, yo no quiero regalarlo de cumpleaños. Mira, te lo voy a decir desde ahora. Y el día del padre y mi madre. Quiero que esto quede grabado. A mí no me regales de cumpleaños. Todo el que dice eso, ¿quieres que les regales? No, 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 no. Métete eso en la cabeza porque ya tú me regalaste de cumpleaños. ¿En qué? Lo tengo presente. Me regalaste de cumpleaños. Vengo. Lo tengo presente. No quiero que me venga con regalos. ¿Y la cámara con la que te estoy grabando? La cámara fue del padre. Tampoco quiero que venga con eso. Agárrate, grárate, grárate. ¿Y esto de tú crees que de verdad el día va a llegar y yo no te voy a regalar nada? No. Si tú quieres cenamos, hacemos el amor, lo que tú quieras. ¡Qué ofertón! Eso no se dice en público. Sí, o sea, hacemos el amor. A mí no me regalé nada. Ya. Está quedado grabado, ¿verdad? Mi amor, escúchame. No te voy a regalar. No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Cuando cantan esto de verdad no se oye nada. Yo no escucho ni tú respiras. No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Es increíble. Yo ni escucho el abanico, mi amor. Hazlo tú. Ya yo lo he hecho. Yo no. Yo fui niño. Yo también, pero no me acordaba. Hazlo, hazlo. Yo sé cómo se escucha. Hazlo. Tienes que entrar, no, pero tienes que entrar hasta allá. No, no, digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo, ni el abanico. Dios mío, baby, qué estúpido, me gustaste. Él dejó de ir actuando como yo los diatres. No se oye nada. Tú te oyes por dentro. Yo escucho mi hígado, mi tripa sonando. El mondongo, el etóngamelo. Repeten el flow. Caballo. Repeten el flow de mamá. Vamos, mi amor. Y el de papá. Bonito. Comprar un regalo por Julio. Está irresponsable. Y no comprarlo ayer. Claro, en lo que yo estaba con tu hija en otro cumpleaños, tú debiste, baby, voy a tomar la iniciativa de ir a comprar el regalo. No, de qué ir. Y yo tengo que elegirle dos regalos a esa línea. Y yo tengo muchos sin verlo. Señores, ahora vamos a entrar a... Bueno, vi a comprarle el regalo, que es necesario. O sea, Julio debido de comprarlo ayer, lo dijo ahorita, pero no lo compró. Entonces tengo que comprarlo. Estoy tarde, muy tarde, muy tarde, pero no voy a ir sin regalo porque quiero regalarle algo. O sea, yo le he visto a Caitlyn desde que nació y ya tiene un año. Un año. Digo, vamos a poner la vega. Todo nice, todo nice. Entonces, aquí no envuelven, la verdad no queda un lugar a envolver. Así que vamos a ver. Este me gusta mucho. Se ve muy bonito. Síguete. Me va a quedar lindo. Lo voy a coger de 12 a 18. Porque recuerden que la ropa es hasta la última fecha que dice. Entonces, ella tiene 12. Vamos a ver qué es lo que pasa. Necesito tener las dos manos en la ropa. Elegí este conjuntico porque la talla del Johnson 1 era la talla que me gustaba. Miren qué bello. Tiene un lazo rosado. A Cielo le elegí algo que me gustó. Y ahora quiero elegir un muñeco que le recuerde a Cielito. Ay, mira. Cielo tiene a mano. Ahí. Oh, miren a Mario. Esto. Esto sí. Señores, ya de tarde vamos pasado. Supuestamente el cumpleaños empieza en 40 minutos. O sea, que voy súper tarde. Me parece que en una tienda no envolvían. Y tenía que ir a otra a envolver los regalos. Pero aquí están. Cielo. Que me imagino que Cielo quiere tener. Y que está desesperada porque es normal. Está amarrada en su silla de bebé. Así que vamos a ver. Y como madre, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo voy a un lugar donde venden cosas de bebés, le compro a mi bebé. Porque mi bebé se porta muy bien. Hola. Sácate eso de la boca. Sácate la bebé de la boca. Gracias. Gracias. Dámelo. Dámelo, por favor. Y por qué no. Ok, miren. Esto es para Caitlyn. Aquí está la ropita que le enseñé, ¿verdad? Espérate que eso no es tuyo. Espérate. Espérate que te compré algo a ti. Espérate, no importa cómo salga esto. Porque esto es de Caitlyn. Ok, aquí está. ¿Qué parece que se cayó? Ahí voy, ahí voy. Espérense. Agarra aquí. Agarra aquí. Ahí voy. Toma, papá. Pon eso adelante. Que esa es de la bebé. Esa no es tuya. Pon eso de adelante. A ver. Mira que le compré a cielo. Ay, vale. Le compré un mano. ¿Qué? Una mano. Mano chiquito. Manín. Un manín. ¿Qué habla? ¿Qué cuenta? Manín. Miren, señora, que ya ama a su muñeco. Vean a su muñeco. De mano. Y este es mano. Manito. Vamos, papá. Ay, me gusta comer. Alja los brazos. Baila, baila. Te canta, 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 canta. Mano. Mano. Viste, te compré mano. Miren. Para las madres que dicen que le compré a mi hijo que ya está empezando a hablar. Vale la pena. Vale la pena. Sí, lo aprendió muchísimo, muchísimo. Mano. Ay, Dios mío. Con mano. Inclusive, ella le puso mano porque la primera palabra que Mano le dijo fue mano. Entonces, este chiquito tiene los números, que ya se lo está diciendo los números, y las letras, y las fornos. Así que, es una buena inversión. Pero no solo compré eso. Esto a ella no le va a importar, pero a mí sí, miren. Compré esta blusa para el cielo. Pero, es que no me resistí. Compré esta blusa para el cielo. Ay, señor. Julio me va a matar. Miren. Un perrito como lecito. Y le compré esto. Esto. Porque ella, cielo, necesita más vasos para beber jugo y agua. Entonces, te trae como seis vasos. Son bien. Tú sabes, como que es un material. Y trae el chupique como, no di que esos solbetes. Porque esos solbetes se ensucian mucho y no me gustan. Y miren, hay una vaina que encontré por esto. Lo compré. Realmente, yo creo que esto. Yo lo compré por mí, pero es para el cielo. Porque hace esto, miren. Dime, ahora ya lo quiero. A ver. A ver. Bueno, miren. Yo trato de cuando voy a salir con cielo, tener juguetes. Que le ayuden a entretenerse. Y este micrófono, que nos ayuda a cantar. Ustedes verán. Mariposita. Haciendo chocolate. Potipotip. Ok. Y nariz de guacamac. Chucho. El micrófono nos ayuda a cantar. Maldita mala. Miren que regaló a noches de cielo, miren. Balletitas. El vaso lo tiró. Ah, miren. Y mano. Muy bien. No, está lloviendo. Pila. A mí me da miedo la lluvia. A Julio no. A mí me gusta. A mí me da miedo. Si yo le prendo el vaina, donde se pueda driftear, pero sí lo está aquí. Cállate tu boca, estúpido. Mira cielo. Sí. Mira, 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 mira. Mira. Ay, Dios mío. Después de tantos años. Bueno, uno. Hola. Hola, Caitlin. Ay, pero tú te da linda cuando gustas. Es como así. Como así. No me gusta la idea, ¿no? Muy linda, pero no. Ay, sí, mira la cara. No, no. Y tú, ¿cuál vas a dar? Sí, no, que no, bueno. Eso es sabor de jamón. ¿Eh? Oye, eso es sabor de jamón, ¿no? A ver, no me importa. De aquí pone el papa. De millonaria. De millonaria, mi amor. Mira. Cielo. Están a pintar. Un corazón. Un corazón. Mira, suba la carita, suba la carita. Suba la carita, suba la carita. Mira. Y no se va a dejar pintar. No le pinte, que sos. No le pinte, que sos. Es que yo vio aquí y te puse llora. No. Dile, no. No, no, no. Es que hay que llora de sapines. No, 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 no llores. No llores, que también las quiero dos años y que íbamos contigo, pero... Dile, tú tienes un año sin verme. ¡Ay! La reconciliación del siglo. No, no. Estamos, ¿verdad? Señor, ¿qué es esto? Soy una amiga. Si somos una amiga, nosotros no sé cómo le voy a hacer. Pero la niña, no te la iba a comer. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Mira, estas son tus tías de malas influencias. Para que lo tengan presente hoy. Con esa. Obvio. Ya tenemos a Kain Entreno, mi amor Kain, pero tengo que ir a la mamá. Con esa tú nada más te vas, con esa tú nada más te vas y yo voy, yo voy a tu mamá. ¡Ah! ¡Eh! Sola, ¿no? Con esa sí. Vamos para el carro a ponernos al día, eh. A ponernos al día, porque si tú grabas eso, se cae el internet. ¡El internet! No, no, no. Mucho, mucho más tarde. Mmm, no lo sé, siento como que ustedes chimotean mucho. Pero dicen que no sueltes, va. Lo que pasa es que, ay Dios, yo ni sé qué decir. Es que cuando nos juntamos, eso es, hay que ponernos al día. Hay mucha gente, hay muchas páginas que hay que dar. Y bueno, ¿y qué? ¿Y yo cómo? ¿Cómo? Tienen a las pobres niñas dañadas. ¡Ay, qué emoción! ¡Se cayó mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡Vamos! Esto es lo que voy a ir haciendo. El reencuentro de los viejos también. El reencuentro de los viejos también. ¡Primera vez! ¡También atáguila! ¡Diablo, sí! Tanto que te critican, Camila. Primera vez que llegó al cielo. Pero la... No, mira. Las veces que se querían dar las oportunidades. Cuando yo ya se todo así. No se vieron y punto. No, no se vieron. La última vez que Melissa me vio y estaba preñando. Pero con el COVID, fue por el COVID porque no se vieron las cosas. Porque si no era una grima extraña que yo tenía, así no podía verla. Y ya tú sabes. Entonces, en ese caso, se dio el viaje a Santiago. Se dio el viaje a Santiago. ¡Cállate! Se dio el viaje a Santiago. Me fui para Santiago. ¡Mira! ¡Cállate esta puta! ¡Cállate! Pero dile algo. Se dio el viaje a Santiago. No pude como que... ¡Cállate! No puedes hablar. Pues sí, se dio el viaje a Santiago. Y no pudimos como hacer la interferencia del sistema támico para ver a Santiago. ¡Ámico! Y por aquí estamos. De la neurocondición. De la neuroconexión. ¡Puedo! Ajá. Y aquí estamos, la familia peluche todos reunidos. ¡Es verdad! Bendiciones para... ¡Todos! Lo único que yo pido a la gente mía que me ama, de verdad. Lo único que yo pido es... ¡Melissa! Que como me atacan a mí, me atacan a ella también. ¡Ay, no, no, no! ¡Se me evaporamos! ¡Cuál es el viaje a Santiago! ¡Esto! Comida. ¿Por qué? Siempre hay que comer. Pues sí, aquí estamos en una pequeña picadera. ¡Cielito! ¡Mira! 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 Y dije... Uli, ya la habíamos comido nada, no lo habíamos desayunado. Pero es un amor como entre los huecos. Y me hicieron el pedido totalmente mal. Pero está bueno. Pero me lo pusieron mal a Olé. Esperé que coméselo. ¡Mmm! Si ella ya está hundiendo. Ni estoy ahí. No sé, ¿no? No. No. Yo sabía que iba a pasar eso porque ella... Tenía mucho sentido y estaba muy cansada. Y así llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. No olviden darle like, comentar. Y nos vemos en un próximo video. Si te lo pego, te mando pa'l cielo. Te junto con tu abuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa maletar. Trabaja pa' lograr las cosas. Como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chimiar. Si me pusieron pesos cada vez.